Hoy quisiera verte aunque fuera un momento Cuando tú te fuiste Yo tan solo quedé Y hoy no sé qué hacer solo con tu recuerdo Y hoy quisiera que estuvieras aquí Cántasela a quien tú quieras, a ver cómo dice Hoy quisiera que estuvieras aquí Yo no sé si fue su boca Yo no sé si fue su piel Serían sus besos ese amanecer Sí Pero hoy estás tan lejos con los ojos Y yo te quiero decir Yo quiero echar Que con mi canción me acuerdo de ti Dile la neta cabrón ¿Cómo dice? Donde, donde estás Quisiera que estuvieras conmigo Y hoy yo quisiera que estuvieras aquí Yo quisiera que estuvieras conmigo Vámonos Lola Y si algo me ha ido Quisiera que estuvieras conmigo Y si algo me ha ido Solo cierran mis ojos Y quise a ti Yo quisiera que estuvieras conmigo Yo quisiera que estuvieras aquí A ver los puros hombres señores A ver si es cierto Que con mi canción me hubiera que estuvieras aquí Que ahora chequen a las mujeres Que ahora chequen a las mujeres La libramos los hombres de besos Yo, yo, hey, hey Yo quiero estar conmigo Bienvenidos a mi canción Oischeiyto Yo, yo, hey, hey Yo, hey Yo, hey, hey Yo, yeah Yo, lo', yo Yo,ília Yo Yo,assic Yo, открыo Que kampale Y 인터�PER Y hoy quisiera que estuvieras aquí Pues yo mami, la canción Quisiera que estuvieras aquí Y hoy quisiera que estuvieras aquí Yo, yo quisiera que estuvieras contigo Y estar junto a ti Ahorita me vino a la mente Una plática que...